Pues ya estamos en Historia, de Historia en Historia, Lupita Martínez, hoy tenemos una invitada. Sí, claro. Adriana Páramo, bienvenida con nosotros y tenemos un librazo que tienen que ver, que leer, porque el cliente no leemos mucho, Adriana, bienvenida. Boris, querida, Lupita, bueno hasta que se me hizo estar aquí con ustedes, qué gusto. No habíamos podido cuadrar la fecha. Lupita se va a sus giras etílicas, que duran, son cortitas, lo que dura más es el sentimiento. Pero deben ser muy divertidas. Muy divertidas. Claro que esta no está aquí porque anda lo mismo que tú, promocionando libros. Sí, ya la vi, que trae ahí, le hizo algunos cambios al gran solitario. Al gran solitario, 24 años después anda promocionando el libro, por eso no está aquí. Pero tú eres muy bienvenida. ¿Cómo estás? Y este libro que es Amor contra Codependencia y estábamos hablando de estas relaciones. No, es que estábamos hablando antes y hemos hablado ya como, pues ya dos años, ¿no? Yo creo que íbamos hablando dos años del problema de Mario de Sousa y Julián Gil. Y seguirán. Y seguirán. Pero es una relación, a ver, es una relación que se pelean al hijo, el pobre hijo va a acabar mal. Bueno, no, espero que no, espero que no le pase nada a Mati, pero es una relación como de estire y afloje, como muchas otras relaciones, como la de Ninel Conde, que Ninel Conde siempre cae, siempre cae con alguien que acaba diciendo, es un inmaduro, me dijo naca, siempre acaba, siempre acaba con una relación. ¡Naca tú! Dijo. Pero siempre acaba una relación así, como que tienen el tino de elegir mal. Fíjate que para bailar un balse necesitan dos. Y cuando una relación no se acaba, es porque los dos no quieren que se termine, porque seguramente tienen beneficios secundarios. En un capítulo pongo la historia del príncipe encantado y la princesa que se están divorciando. Y lo primero que les dice el juez es, yo no voy a permitir que se agarren a niñazos y los utilicen para hacerse daño. Exacto. Entonces, quien finalmente sale perdiendo, pues es Mateo, se llama el... Matías. 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 Finalmente, quien va a terminar perdiendo es él y evidentemente ellos no quieren separarse, sino uno de los dos habría dicho, hasta aquí yo me retiro y continúo con el pleito que quieras. ¿Y tú crees que es así como inconsciente que quieren seguir manteniendo algo? El vínculo lo van a tener toda la vida. Sí, claro, pero de alguna manera u otra todavía hay algo que los sigue atando. O sea, el culpar el uno al otro, si yo hubiera podido, si hubiera sido, si tú hubieras sido mejor persona, ¿no? Entonces, cada quien tiene la pareja que elige tener en la vida, aunque no sea consciente, pero es a donde estamos acostumbrados a estar. Entonces, como yo les digo, no hables mal de tu pareja porque estás hablando mal de ti. Exactamente. Oye, en ese caso en particular que yo digo que, por ejemplo, cada lunes que ella tiene que ir los sábados al centro de convivencia llevar al niño, él se justifica cada sábado diciendo que tiene trabajo, él no quiere ir a ese centro de convivencia para estar con el niño, quiere llevárselo a su casa un fin de semana. Y entonces yo todos los lunes digo que en el capítulo de The Never Ending Story, la historia de nunca acabar, y se presenta lo mismo que es como el día de la marmota, la película que despiertas y es exactamente la misma historia. La misma historia. Uno no cede, es decir, Julián no firma pasaporte, el niño no puede salir del país, Marjorie tiene que hacer trabajos. Marjorie quiere que el niño se vaya con ella a Miami. ¿Cómo pueden arreglar esta situación, Adrián? Es decir, va más allá de que yo estoy, los dos vivimos en la Ciudad de México y somos mexicanos y te lo llevo a los fines de semana. ¿Cómo se arregla esto? Es que el asunto aquí, al final de cuentas, no es Matías, el problema son ellos. Entonces, para que haya una relación codependiente se necesitan dos tipos de personalidades. Uno que está persiguiendo constantemente a una persona y el otro que se va de como un pececito enjabonado en el agua. Entonces, podemos tomar cualquiera de las dos personalidades cuando estamos en medio de una relación, pero de lo que se trata es de estar enganchados, peleando, porque de alguna manera u otra pensamos... La codependencia tiene cinco síntomas nucleares. Un autoestima oscilante, un día nos sentimos los reyes del universo y otro día sentimos que no valemos nada. Y no es que seas bicolada, nomás un día estás así y ya. Pues lo que pasa es que uno se justifica las acciones con base en la victimización y uno de los dos o los dos al mismo tiempo se están victimizando. Ella porque pobre de mí, me está dejando sola, no me quiere dar una pensión, no se hace responsable y él no me deja ver al niño, pobre de mí. Ok, vamos en el punto uno. En esto de la autoestima oscilante, a ver, que es como amanezco un día sintiéndome maravilloso y otro día no. Pero también ahí vienen un montón de factores aparte, ¿no? Pues las hormonas, el no ser. Pues es que yo creo que más que ser de hormonas, creo que eso es como una leyenda urbana, este, porque pues no es cierto que nosotros estamos así como locas por ese tipo de circunstancias. Más bien tiene que ver con las emociones. Cuando no tenemos inteligencia emocional y no la sabemos manejar, entonces suben y bajan y le echamos la culpa a otro tipo de cosas. No, pero es esta parte de, para yo poder compensar un complejo de inferioridad que tengo, entonces me tengo que ir a la parte contraria, si no en ese momento caería muerta, y decir yo soy mejor que todos los demás, yo sé más, yo tengo que demostrarle a toda la gente que soy muy buena y ahí es donde la autoestima está vacilando. Claro, claro, porque es como inestable. Sí, otra de ellas. Sí, es que digan los cinco. Que no podemos poner límites adecuados, o dejamos que la gente llegue de forma abrumadora a nuestra vida, o ponemos muros que nadie puede traspasar. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy exigiendo una pensión, dejo al juez que lo haga. ¿Para qué están haciendo una labor mediática si ahí no se va a conseguir nada? Otro de estos es que no nos sentimos capaces de poder observar nuestros deseos y necesidades, los confundimos. Ok. Y otra de estas partes, pues es que empezamos a depender de los demás, nos victimizamos, sentimos que todo el mundo está en nuestra contra y no podemos ver qué estamos haciendo nosotros para lastimar a los demás. Y agrégale, Adriana, que ahora se pone en las redes sociales, es el Tim, en este caso particular, Tim Julián Gil, yo soy Tim Marjorie de Sousa, entonces... Sí, yo sí, yo no entiendo cómo lo llevan tanto. Entran todo el mundo a opinar, opinamos, sin saber realmente qué es lo que quiere cada uno de ellos, porque sí entiendo que... Mira, una relación que acaba de terminar, de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Y Geraldine Bazán. Y terminó en paz. Y ahí está el acuerdo de divorcio, terminó rápido. Pero terminó dolorosamente para una de las partes. Sí, pero querían separarse. Pero querían separarse, ¿no? Exacto. Y entonces sale un acuerdo de divorcio en donde él se va a hacer cargo de todos los gastos más 60 mil pos mensuales, ¿no? Tiene dos niñas, ya están grandes. Sí, sí, sí. Y Marjorie, cuando nació el bebé, quería 300 mil pesos. ¿Te acuerdas que eran 60 mil dólares? Una cosa así. O sea, una exageración. Entonces, se abusa también de esta parte, ¿no? Sí, y sobre todo porque hay gente que tiene una gran obsesión por tener el micrófono en la boca y los medios aquí en la cara. Entonces... Los dos, ellos dos. A veces utilizan este tipo de situaciones como para poder estar todo el tiempo en los medios, que de hecho lo están cada semana, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuáles son los otros puntos? El último punto, porque ya mencionamos... Sí, lo de deseo y necesidad, eso me gusta, esto platicamos. Las necesidades y deseos, perdón. Eso, la diferencia entre deseo y necesidad. Por ejemplo, yo puedo tener un... Pensar que una necesidad básica es comprarme un vestido que me gusta o tener el coche del año. Necesidad. Y que a lo mejor un deseo por ahí es comer cada vez que necesito comer para estar bien. Porque ahí es donde se confunde. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Y entonces tenemos muy confundidas estas partes y no somos... Otro de los síntomas es que no somos objetivos con la realidad. Y esto tiene que ver con la infancia. Normalmente la codependencia la adquirimos en los primeros dos años de vida. Aunque pensamos que después nos relacionamos con las personas porque quién sabe qué sucedió. Una persona que no está acostumbrada en su casa a vivir en violencia nunca la va a aceptar. Una persona que no ha visto en su historial familiar o en el entorno que hay infidelidad, tampoco no la va a soportar. Entonces, todas estas partes que vamos viviendo en la infancia y que se van reafirmando conforme vamos caminando en la vida, nos hacen pensar que esa es la vida y que así es. Y eso nos evita ser objetivos con la realidad. Oye, y hay gente que... ¿Cuál es la necesidad de la gente de repetir patrones? Son inconscientes porque eso es lo que... O sea, vas tras el mismo, tras lo mismo. Sí. Lo mismo de lo que rehuyes y vuelves a caer en algo igual. Claro, porque no se hizo un análisis profundo, no se fue objetivo con la realidad y entonces todos los hombres son malos, ninguno me quiere, todos me van a abandonar. Adivina qué vas a conseguir. Ahí vas para allá. Todas las mujeres son malas, todas las mujeres son iguales, lo único que quieren es dinero, entonces... Bueno, sí, pero no dan casi, ¿no? ¿Eso está mal? Eso es lo normal, ¿no? O sea, lo de que quieren dinero es malo. No, son paradigmas. Y hablo mucho en el libro, precisamente, de cómo se fueron gestando esos paradigmas, de cómo se gestó el matrimonio, cómo fue la infidelidad, cómo nacen los celos. A ver, entonces, ¿a quién le recomendaría? Bueno, obviamente a todo el mundo, pero ¿a qué tipo de personas sí crees? O sea, es que ve ahorita y léelo, porque sí te urge. A cualquier persona que le hayan roto el corazón. Bueno, pues, entonces, porque va de todo el país, ya que vaya todo, déjame voy por otro. Todo el mundo mundial. Todo el mundo mundial. Quiero leer... Déjame voy por otro libro. Aquí atrás, que dice, ¿te has preguntado dónde termina el amor y empieza la codependencia? Adriana Páramo analiza las razones de fondo que determinan la manera en que amamos. En gran medida, todo se remite a nuestra niñez. Lo que aprendimos en los primeros años impone cómo afrontamos la vida de adultos. Pero nada está perdido. Aún es posible amar de otra manera y acabar con las manías. Este libro va más allá del lugar común, porque todos sabemos que primero debemos amarnos a nosotros mismos para amar a otros. Pero pocos conocen cómo hacerlo. Desde un punto de vista psicológico y con enfoque emocional, la autorada nos explica cómo transformar nuestras ideas sobre el amor romántico. Sí, es importante darnos cuenta de que esos cuentos de las princesas encantadas y que vamos a encontrar a la persona perfecta que nos va a hacer ser felices y sentirnos amadas, no existe. La felicidad y el amor son actos volitivos, es decir, un acto de la voluntad. Oye, pero a ver, perdón que te interrumpa. Entonces, tú hablas del amor romántico y de una forma de verla bien, que no son las princesas y eso. El amor romántico es la codependencia. El amor sereno es al amor al que deberíamos de aspirar. Mi pareja no va a ser perfecta y no va a ser esos fuegos artificiales que me van a hacer sentir. ¿Eso duraba un ratito nomás? Pues nada más durante el enamoramiento. Por eso hay muchos hombres, por ejemplo, que no maduran o muchas mujeres que brincan de un amor a otro y están una temporada y otro y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Yo tengo muchas conocidas así. Sí, claro. Y están hombres que no maduran, yo conozco varios, todo. Y están en la búsqueda de ese amor inmenso que me está esperando porque es mi alma gemela y se van a quedar así y van a tener 40, 50, 60, 70 años y van a seguir brincando de un lugar a otro porque lo que no encuentran es a sí mismos. Oye, Adriana, pero hay otro tipo de relaciones codependientes, quitando el amor de pareja, las relaciones, por ejemplo, hijos padres, ¿no? Están las relaciones de los padres con los hijos, de los amigos y amigas y amigos, de las personas que son cuidadores de una persona enferma o de una persona mayor que tiene otras necesidades. Se puede tener codependencia con el jefe, con los compañeros del trabajo. ¿Cómo es cuando yo tengo una inmensa necesidad de estar con alguna persona y no puedo poner un límite adecuado y decir hasta acá, no me gusta el trabajo donde estoy? Mis compañeros me hacen mobbing y todo el tiempo me están molestando, me cambio de un lugar. Si crees que no te puedes salir del espacio donde estás, porque no tienes dinero, porque no sabes a dónde ir, porque nunca, nunca nadie, nadie, nadie más te va a querer, porque qué voy a hacer, qué van a decir, no me divorcio por mis hijos, estás en una relación codependiente. Cuando yo no me observo a mí y tengo que ver a los demás y estoy echándole la culpa a otros de lo que me está pasando, soy una persona codependiente. Fíjate que yo... Qué fuerte, oye, pues hay muchas relaciones codependientes. Mira, yo lo pongo en una frase... De todo tipo, sí. Claro, yo lo pongo en una frase muy sencilla. La forma de vivir de otra persona hace que tu vida sea ingobernable, vives en codependencia. Exacto. Mira, yo ahora veo el caso de una chava que siempre fue como la apestadita de los grupos, hoy logró meterse con las populares. Ay, está buenísimo el ejemplo, es muy bueno. La aceptan las populares, en su vida nunca la habían aceptado las populares, porque es amargosa, ¿no? La aceptan las populares y entonces todo lo que está alrededor, que puede hasta traicionarse a sí misma con tal de pertenecer y no darle un motivo de angustia a las populares para que las sigan aceptando. Esa es otra... Es una forma de... Desvalorización. Ah, claro, pero ese caso que dice Boris, es una persona que nada más lo dijiste bellísimo, cuyo nombre no vamos a mencionar. No. Pero ese es el mismo que se da en secundaria, que se da... Exacto. ¿No? El amigo que tiene que tomar para pertenecer, ¿no? Ya lo dijiste, es la necesidad de pertenencia que tenemos los seres humanos y que estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de estar en ese lugar y muchas veces a una costa de nuestro bienestar en todas las áreas. Claro, de evaluarte, ¿qué es lo que dices tú? Sí, te desvalorizas todo en lo que has creído, a donde tú quieres llegar. No, yo lo único que quiero es ser aceptada por este grupo de populares. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y como antes hablaban mal, pero ahora ya me aceptaron, pero por conveniencia de las otras me quedo. Es muy triste, Adriana, es una relación de codependencia tristísima. Entonces, a ver, Adriana, una relación de codependencia, así como la acaba de plantear Boris, está sostenida con hilos muy frágiles. La persona. Cuando esos hilos se rompan, porque en verdad no pertenece, ¿no? Porque cuando tú dejas de ser tú para pertenecer, por supuesto que un día se tiene que romper, es un encanto que se tiene que romper. A ver, ¿qué va a pasar con esta persona cuando termine de estar? Y cuando le hagan así. Así. O sea, vas a ser una persona muy frágil. Pues, si no fuera tan frágil, no tendría esa necesidad de hacer lo que fuera por ganar la aceptación de los demás. Evidentemente, esta persona no tiene la aceptación propia, no le enseñaron a tener pertenencia con sus iguales y en el entorno en donde estaba. Y por lo mismo, pues, lo que va a hacer es buscar afuera lo que no tiene adentro. Ese es el principio de esto. Claro. Si yo soy una persona que me siento amada, que tengo facilidad para relacionarme con los demás, que tengo inteligencia emocional, que tengo inteligencia social, que sé quién soy, acepto de dónde vengo y sé hacia dónde quiero ir, no voy a necesitar pedir, como se llama un capítulo, una limosnita de afecto por el amor de Dios. ¡Pum! Pero bueno, no, ahí es, o sea, sí, ya lo entiendo. Ahí está. ¡Ay, qué fuerte! Pero a lo que voy es esta persona, porque seguramente quien lea el libro, que despierte o que le caiga el 20 y diga, ¡híjole, estoy en una relación súper codependiente con mis papás, con mis amigos, con mi grupo de trabajo, con quien sea! Me refiero a si va a quedar frágil, ¿cómo y cómo le aconsejamos o cómo la contienes? Para que no se hunda. A eso me refiero. Necesita tomar conciencia de lo que está haciendo. A veces el hundirnos y tocar fondo es lo que nos va a sacar y nos va a hacer ver que quizá no somos esa linda, linda, linda persona de la que los demás abusan. Que no somos esa víctima de las circunstancias que va como un corchito en medio del mar, en la tempestad. Que a veces yo tengo actitudes negativas que no soy consciente de ellas. Que soy controladora, que soy manipuladora, que a veces atropello a los demás sin darme cuenta o a propósito, nada más por el placer de sentirme superior a otros. Entonces, el tomar conciencia de mi lado oscuro, que es la sombra de la que tanto hablaba Jung, me va a poder dar la oportunidad de ver mi lado de luz y entonces sí crecer como persona, que al final de cuentas es la parte más importante en todo esto. Mira, qué padre está. Lo que te ofrezco es darte las herramientas para que hagas consciente lo inconsciente, que es que eso es lo que batallamos, que no hacemos consciente lo inconsciente. Entonces, que sepas por qué te relacionas de una forma determinada, para qué estás con un tipo de personas en específico, cuáles son los resortes que te mueven a reaccionar como lo haces. Pero yo creo que todo tiene el origen para poder salir de todo eso en lo que tú dices, Adriana, en ser consciente lo inconsciente. Pero se necesita tener el valor de hacer el autoanálisis y decir, en esto la estoy regando. Para poder amarte a ti, primero necesito amarme a mí. Porque si estoy cayendo de una relación codependiente a otra o de pronto tengo este protagonismo en el que quiero brillar bajo la circunstancia que sea, es porque yo no me amo y nadie puede dar lo que no tiene. Oh, vale. Oye, bueno, ¿qué les parece que dejemos para el siguiente capítulo, para el siguiente programa, el caso de una familia en especial? Que yo creo que ahí tendríamos como para seis. Y a mí me gustaría que analizáramos, por eso fue tan larga la serie de José José. Ah, lo disfuncional de esa familia. Pero de la disfuncionalidad de él con su esposa, ¿no? Pero eso lo platicamos en el que sigue. En el siguiente programa. Sí, en el que reslate. Gracias. Y espérense la segunda parte de esto. Acá los esperamos. Codependencia. Con Adriana Paramo. Y escríbanme a mi Twitter, arroba Adriana Paramo, y le respondo sus preguntas. ¡Suscríbete al canal!